Bueno, este es el partido entre el conjunto de Holanda y el conjunto de Austria, y con esta notación de Wesley Snyder, el jugador del Inter de Milagres, nada más se quita el primero, después le regresa a la pared y le pega así impresionante, es un golazo, lo que hace este hombre que bueno, estuvo considerado, o se pensaba que podía ser galardonado con el Balón de Oro, no fue así, pero bueno, finalmente es un excelente jugador, es un equipazo este, el de la Naranja Mecánica, y hace la jugada impresionante, le regresa la pelota y así le pega, Wesley Snyder, es una anotación de lo mejor que vimos en esta jornada, en esta fecha FIFA, nominada, nominada la jugada, por supuesto, golazo de Wesley Snyder, oye, y tenemos más, tenemos más imágenes, bueno, una más, este tipo es Jaime Gutiérrez pidiendo votos, pidiendo llamadas y mensajes de texto, la antruza que maneja el hombre, un buen guía, el es Jaime Gutiérrez, ya está nada más, nada más, oye, era por lo menos apoyada a Bosnia, ahí se le nota, salió en suspensorio el amigo, era suspensorio, ¿qué opinas del modelito de? Pues les digo, las damas pueden opinar, ¿no? Dalí, Tiani, por favor, su punto de vista. No, 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 tomar cuidado. Pues les diré, traía como que un modelito de sumo, por ahí, era algo parecido, era algo parecido. Oye, lo que es la realidad es que el rating en ese momento se desplomó. Sí, se desplomó. Sí, por supuesto. Oye, este, ¿tú usas ese tipo, este, me creo yo? Hay una película donde... Es la talla chica, yo uso extra grande, me quedo bien. Memito. Memito, ayer traía un modelito de esos cuando se le rompió. Oye, ayer se le rompió y chora, Memo González. Un álbum de jardín de la izquierda, Memo González, se tira por una bola, rueda, la maroma, y cuando se para, se echó roto más. No lo puedo creer. No, no, tuvo que entrar por eso una licra, no, eso sí, con clase, entró al vestidor de tiburones. Con permiso. Con permiso. Con permiso. Y salió como los grandes, normalmente con su posición. Con su calma. Y yo decía, venga, ahora sí, venga. Y que vienes, que no agarraban ni las moscas, ¿verdad? Y truco, pa allá. Y ahí nomás, volviendo las piernitas, se veía... Memito, José. Pero sí corría. Sí, ya, yo te lo hago, comandante. Ya no puedo, pues. Ya no puedo. Ya, pues, muy, muy bien.